Al amanecer, entre sueños te busqué Tu presencia se desvaneció, busqué tu cuerpo en vano Solo un vacío recordé, no sé por qué Siempre pienso en ti A veces pienso que regresarás con tu amor de verdad A veces creo que es un sueño, porque tú al final Siempre disperso, siempre dudando, porque tú ando A veces creo que es un sueño, porque tú al final Siempre disperso, siempre dudando A veces, porque tú mi amor Tu presencia se desvaneció, busqué tu cuerpo en vano Solo un vacío recordé, no sé por qué Siempre pienso en ti A veces, porque tú mi amor El sueño de todos, mi obsesión Dentro de mí, tu gran amor Siempre pendiente de ti Mis esfuerzos no son en vano Si, es que yo sí Soy como tú A veces pienso que regresarás con tu amor de verdad Con tu amor de verdad Porque tú al fin, siempre tú sin más Si, es que yo soy A veces pienso que te veré Porque tú al fin, siempre mis pensamientos Y también Y también Y también Gracias por ver el video.